Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día San Medardo, Obispo Evangelizador Nació en Salensi, Francia, alrededor del año 470. Su nombre significa fuerte en su poder. Fue enviado a recibir su educación a San Quintín, donde permaneció como laico. En su juventud, se dedicó a la práctica de las virtudes cristianas y estudio de las Sagradas Escrituras. Fue ordenado sacerdote a los 33 años. Ejerció una gran caridad con los pobres. Benefactor y protector de los sembradores, agricultores y los viñateros. Con sus oraciones obtenía la bendición de lluvias para los campos. Tenía extraordinarios dotes de predicador y misionero. Fue un sacerdote ejemplar. Dedicó su vida a la evangelización. Fue elegido obispo para la diócesis de Tournal. Y posteriormente, fue nombrado obispo de Noyón. Estableció en esta última ciudad la sede apostólica de las dos diócesis. Quince años duró su ministerio episcopal. Al cual se entregó con esmero y dedicación. Apóstol misionero de Francia. Su capacidad para atraer a las almas y lograr conversiones fue muy enorme. Era un hombre de gran simpatía. Amor por lo rural. Murió en el año 545 en Soinsons. La evangelización requiere oración, pero también amor y comprensión. Hoy pidamos al Señor la capacidad de ser bondadosos, pacientes y perseverantes para llevar a otros el mensaje de Jesús. Oración de corazón a corazón Sagrado corazón de Jesús Vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza Hoy quiero mirar el mundo con tus ojos Entender con tu amor a las otras personas Ser paciente, comprensivo y bueno Ver detrás de las apariencias de cada rostro Como lo ves tú mismo Poder apreciar la bondad de cada uno Cerrar mis oídos a toda murmuración Guardar mi lengua de toda maledicencia Que solo los buenos pensamientos permanezcan en mí Quiero ser tan bien intencionado y justo Que todos los que lleguen a mí Sientan tu presencia Revísteme de tu bondad Y haz que durante este día Yo te refleje Sagrado corazón de Jesús En vos confío Amén El Evangelio es buena noticia que transforma Da esperanza, ilumina y es fuerza para la vida Medita el Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Encuéntranos a través de nuestras redes sociales Youtube, Facebook, Instagram, Telegram Síguenos cada día Y encuentra las respuestas que el Señor Le quiere decir hoy a tu vida